1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Todo hizo Luis Decidor en el año que yo me había nacido Ay, lola, ay, lola, ay, lola, ay, lola Cuando tú no estás vivo, nadie te hace caso Y a veces si acaso te enviamos un saludo Dicen que eres duro, pero que tú eres como piedra Y aunque es falso sea, dicen que lo eres Pero si te mueres, dices tan bueno que era A la montaña Ay, lola, 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 ay, lola Si tienes dinero, la gente comenta Que debes de reitar Y hasta el zapatero Que eres mujeriego Que tienes una donde quiera Ya no da la pena Que eres un tenorio Pero en el velorio Dicen tan bueno que era Seguimos la ruta Que eres un tenorio 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 en la sociedad la única verdad es que eres de Cristo y hablan de lejito como si te comieras cual si un perro fueras a ellos te trajan perros y te matan dicen la pueblo que era si tienes dinero la gente comenta que debes la renta ya está el sabatero queremos un periego que tienes una donde quieras ya no da la vela eres un tenorio pero en el velorio dicen la pueblo que era eso es nos van azer y no, no no y no y no Hasta su señora, que tú nunca has mantenido el que tanto sufrido, dice que te adora, llora que te llora, nadie la consuela y se abraza a su suegra, y ella ya habrá en contra, pero allá la tumba dice tan bueno que era. Muchas felicidades gente, y que estos nuevos años les traigan mucha salud, y que el Señor les conceda a todos ustedes lo que ustedes anhelan en esta vida, son nuestros mejores deseos, muchas felicidades. Ahora viene Víctor y la Sonora San Juanera. ¡Cúlcula! Espera, me voy para allá.